En un rincón del alma En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los Te quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo El tiempo no logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En un rincón del alma aún se aburre la pena que no me vaya yo Ven, que me vaya yo Si no me vaya yo A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana Es decir que mañana empezaré a rodar por mejores caminos El tabaco mejor y también porque no las mejores manzanas La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los finos Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte O a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida A partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte Que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más ondas heridas Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila Y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio Todo el mundo mañana me podría decir, se agotaron tus pilas Te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi vida De mi viaje de hija A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta veces ganar sin perder el vigor Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta veces ganar sin perder el vigor Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano Cuando perdí la inocencia, luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje Y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido Y en el límite del patio allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira, estoy lleno de lindos Ese árbol que plantamos hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó Y la de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento era nuestro perro Nuestro y de la calle que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura Que nos hace falta cada día más Era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Era nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Era nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marchó Se bebió de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción ¡Gracias! 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 Cuando le dije a mi padre Que me iba a echar a volar Que ya tenía mis alas Y abandonaba el hogar Se puso serio y me dijo A mí me ha pasado igual También me fui de la casa Cuando tenía tu edad En cuanto llama la vida Los hijos siempre se van Te está llamando el camino Y no le gusta esperar Camina siempre adelante Tirando bien de la rienda Más nunca ofendas Más nunca ofendas a nadie Para que nadie te ofenda Camina siempre adelante Y ve marcando tu senda Cuanto mejor trigo siempre Mejor será la molienda No has de confiar En la piedra Con la que puedas topar Apártala del camino Por los que vienen detrás Cuando te faltas Cuando te falte un amigo O un perro con quien hablar Mira hacia adentro Y contigo Has de poder conversar Camina siempre adelante Camina siempre adelante Camina siempre adelante Pensando que hay un mañana No te permitas perderlo Porque está buena la cama Camina siempre adelante Camina siempre adelante Camina siempre adelante No te derrumbes por nada El abuelo un día cuando era muy joven Allá en su Galicia Miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía Y el viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías Y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, allí en de Galicia Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza La imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas Se llevó grabada muy dentro del alma, cuando el viejo barco lo alejó de España Y el abuelo un día subió la carreta, de subir la vida Empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría Y luchó sereno, por plantar el árbol que tanto quería Y el abuelo un día, lloró bajo el árbol que al fin florecía Lloró de alegría, cuando vio sus manos, que un poco más viejas No estaban vacías Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España Del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas Le gustaba tanto recordar las cosas, que llevo grabadas muy dentro del alma Que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allén de Galicia Me tomó la mano, y yo me di cuenta que ya se moría Entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa Prométeme hijo, que a la vieja aldea irás algún día Y el viento del norte, dirás que su amigo A una nueva tierra le entregó la vida Y el abuelo un día, se quedó dormido Sin volver a España El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas Lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda Por todas las aldeas, ya anduve de España Y al abuelo un día, ya anduve de España Y al abuelo un día, ya anduve de España Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar, donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, y se empieza a revelar, el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, la alopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar, con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brojar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. De llegar a una rosa cada día, que me di entre los dos, una distancia, y será tu silente compañía. Cuando a solas te duela, la nostalgia, te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de aventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura, quisiera ser un mago fabuloso, Para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada, sigiloso, Que iluminen tus sueños, todas ellas, te llegará una rosa y la mañana. Será para vivirla entre comillas, tu alma escapará por la ventana, De tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía, no podrán entender, es muy complejo, Que acorta la distancia cada día, recibir una rosa desde lejos, Te llegará una rosa y día a día, será como quitarle al calendario, Las hojas que nos faltan todavía, para dejar de ser dos solitarios, Te llegará una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, Que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, Y el abecedario, con él, las palabras, que pienso y declaro, Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, Cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, Cuando miro el fondo, de sus ojos, claro. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto, El canto de ustedes, que es el mismo canto, el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Yo no quiero llamarme, como me llamo, yo quiero que me llamen, Fábrica, campo, pueblo del sur, amigo, sudor, trabajo, camino de herradura, jornal y sancho. Marisma salinero, candil de barco, molino de la mancha, viento pampear, panas peruín moreno, Vuelo y quebranto, que no quiero llamarme, como me llamo. Yo quiero que me llamen, buen hortelano, palomar y colmena, pozo y estado, Pescador de bajura, pescador de bajura, cosecha y alo, palmera de levante, mina y arado. Como quieran, llámenme como quieran, propios y extraños, pero no por mi nombre, pero sí por mi canto, Por las cosas que siento, por las cosas que amo, que no quiero llamarme, como me llamo. Yo quiero que me llamo, perro sin amo, tierra no redimida, vino riojano, herrero, campesino de cal y canto, Que no quiero llamarme, como me llamo. Yo 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 no quiero llamarme, como me llamo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocar ese idilio y aquellas dulces horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga, de la pequeña alcoba, cuando en aquellas tardes, te acariciaba todas. Te buscarán mis ojos, te buscarán mi boca, y sentiré en el aire un tibio olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. De llegar a una rosa cada día, que me di entre los dos, una distancia. Y será tu silente compañía, cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de aventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso, para trocar las rosas por estrellas. Dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. De llegar a una rosa, te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana, de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía, no podrán entender, es muy complejo. Que acorta la distancia cada día, recibir una rosa desde lejos. Te llegará una rosa y día a día, será como quitarle al calendario. Las hojas que nos faltan todavía, para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia. Y será tu silencio de compañía, cuando a solas te duela la nostalgia. Y será tu silencio de compañía. La ablazo TT J un minuto En un rincón del alma donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que en tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los De quien que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo para mi corazón Me parece mentira después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor? Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma donde tengo la pena Que me dejó tu adiós Que me dejó tu adiós En un rincón del alma aún se aburre el poema Que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo El tiempo no lo sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo A partir de mañana empezaré a vivir La mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir La mitad de mi muerte A partir de mañana empezaré a volver De mi viaje de ida A partir de mañana empezaré a medir Cada golpe de suerte A partir de mañana empezaré a vivir Una vida más sana Es decir que mañana empezaré a rodar Por mejores caminos El tabaco mejor No hay que hacer más que hoy que ayer A partir de mañana Si a partir de mañana Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila No hay que perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy que a partir de hoy que a partir de mañana A partir de mañana empezaré a vivir La mitad de mi vida La mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir Cada golpe de suerte Cada golpe de suerte Cada golpe de suerte He podido luchar He podido luchar y hasta veces ganar Sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer A partir de mañana Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta veces ganar Sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo Yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó Mi infancia pasó Y hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi arbolillo Con el correr de los años Con los pantalones largos Me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol Una siesta de verano Cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios Con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje Solo de ida el pasaje Y así Me ganó la ausencia Mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbolillo Muchos años han pasado Y por fin he regresado A mi terruño querido Y en el límite del patio Allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme Como queriendo decirme Mira Estoy lleno de lindos Ese árbol que plantamos Hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó Hace veintitantos años Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Mista de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol Y yo A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida A partir de mañana Empezaré a morir La mitad de mi muerte A partir de mañana Empezaré a volver De mi viaje de ida A partir de mañana Empezaré a medir Cada golpe de suerte A partir de mañana Empezaré a vivir Una vida más sana Es decir que mañana Empezaré a rodar Por mejores caminos Por mejores caminos El tabaco mejor Aunque tenga que hacer Aunque tenga que hacer Tantas heridas He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de hija A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Ahora debo pensar que no pueden dejar de ser más que hoy y que ayer a partir de mañana